Y llegó el final de Cardcaptor Sakura Clear Card que seguramente nos dejó con sentimientos encontrados, pero además con mucha esperanza de lo que viene porque obviamente habrá mucho más de Sakurita. En un video anterior ya les comenté todo lo que viene para Sakura en el 2024, incluyendo un capítulo especial que llega en marzo de ese año. Y como tenemos muchísimo de qué hablar empezaremos por el resumen y análisis del capítulo 80 de Cardcaptor Sakura Clear Card. Recordemos que Sakura usó una magia muy poderosa usando el libro en blanco que durante un tiempo Akiho alojó en su interior debido al hechizo que le puso su clan y la sociedad de magos. En ese momento Kaito ya tenía el libro dentro suyo al intercambiar el trágico destino de Akiho con él mismo. Afortunadamente Sakura lo resolvió todo y en el capítulo 80 descubrimos que pasó cuatro días durmiendo. Al día siguiente ya estaba lista para las clases, pero antes se comunicó con Eriol y la profesora Mizuki para confirmar que se encontraba bien. Eriol comentó que vio que las letras del libro del clan y la sociedad de magos que originalmente estaba en Akiho se convirtieron en libros más pequeños. Sakura confirmó que estos libros están en la biblioteca de su casa y como podemos ver al menos deben ser unos 12 libros o más. Sakura recuerda que su padre Fujitaka reveló que sabía que ella pasaba por problemas desde la primaria y que él no podía ayudarla pero que ahora se siente feliz de que pueda echarle una mano. Y es aquí donde nuevamente vemos el libro con el hechizo que se parece demasiado al tatuaje de Fai de Tsubasa Reservor Chronicle. Fujitaka comenta que seguramente algún día esos libros también irán donde deben estar pero que hasta entonces él los cuidará. Regresando con la llamada, Sakura no estaba segura que había ocurrido con las clear card y Eriol sospecha que cuando el mundo se reescribió debieron quedarse en el interior del libro de Momo para reactivar la magia tabú ejecutada por Kaito. Por otro lado tenemos blank y remind las cartas que usó Sakura para el nuevo hechizo para que todo estuviera bien y lo más probable es que el hechizo consumiera todo el poder de estas cartas y de esta manera estas ya no existan. En cuanto a las cartas Sakura ella comenta que se combinaron los poderes por ejemplo vemos varias cartas entre ellas podemos destacar Shield y Sword que fueron cartas que utilizó Sakura con su nuevo poder y por supuesto también tenemos a Flight que antes era una carta clear y las cartitas fijas de siempre como Fly, Earthy y Windy y por supuesto también se nota el cambio en el símbolo mágico de las cartas Sakura. La profesora Mizuki también percibe que las cartas las siguen queriendo como siempre y eso obviamente hace muy feliz a Sakura. Ya era hora de irse a clases y antes de salir de casa Sakura abre su joyero y se pregunta si algún día la llave de las estrellas se irá con la persona con la que debe estar. Luego Sakura ya estaba bajando las escaleras y Touya aprovecha el momento como siempre para molestar a su hermanita. Lo genial aquí es que vemos una interacción bastante divertida entre Touya y Kero con la confianza que siempre soñábamos que tendrían. Afuera de la casa de los Kinomoto estaba Shaoran que fue a recoger a su novia porque estaba muy muy preocupado. Los sonrojos nunca son suficientes así que vemos a los tortolitos caminar juntos al instituto. Sakura por cierto luce el broche que recibió de regalo de Yukito. Además ya avisó a todo el mundo que se despertó y por supuesto también visitó a Yukito. En ese encuentro le pide que no haga cosas que requieran de una compensación refiriéndose al trato que había hecho con el templo Tsukimine pero Yukito asegura que no puede prometer eso. Ya en la escuela la profesora comentó al inicio de la sesión que Akiho iba a cambiarse de instituto en un mes. Todos estaban bastante tristes sobre todo Naoko que quería hacer otra obra de teatro y también trabajar un guión. Además Tomoyo recordó que el club de coro la iba a extrañar un montón y Akiho confirma que viajará al extranjero. Luego se dirige a la oficina de profesores en compañía de Sakura casi casi recordando lo que fue su primer encuentro cuando se comenzaron a ser amigas y Akiho comenta que habló con Neriol y que él se ofreció a ayudarla. Además le explicó que Kaito usó magia temporal y se perjudicaba a sí mismo cada vez que lo hacía. Es por eso que fue muy peligroso que con estas condiciones usara un hechizo tabú. Ya sabemos que luego Sakura intervino y el tiempo de Kaito se detuvo, es decir que no empeorará ni sufrirá más que ahora. Por eso Akiho está decidida en buscar la magia para curarlo y el hechizo que sea necesario para que su tiempo vuelva a avanzar. Akiho también está segura que en algún lugar existe un libro que contiene lo que busca. Una segunda razón por la que quiere continuar su viaje es para volver a ver a Momo y al libro de Alicia en el país de los relojes. De regreso a casa Akiho le cuenta todos los detalles a Kaito y está súper lista también para preparar la cena con la receta de su ex hermanita gemela. Pero bueno Kaito se disculpa por haber actuado sin consultarle y es aquí cuando le confiesa algo que todos esperábamos, su verdadero nombre. Y este es Crixto. Por otro lado mientras estaban regresando a casa Shaoran comenta que Erio lo llamó y que le comentó que iba a comprar la casa de Akiho para estar a cargo de los libros reunidos de sus anteriores viajes. En cuanto a la habitación extra en la casa de los Kinomoto donde estaba Akiho siendo la hermana gemela falsa de Sakura, Fujitaka decidió mantenerla tal cual para cuando ella regresara a visitarlos. Y en cuestión de una viñeta a otra pasa un mes. Sakura y Shaoran se encuentran con Akiho y Kaito. Kaito y Shaoran hablan por un momento y el ex mayordomo le ofrece enseñarle magia temporal. Está seguro de que él no la usará de una manera equivocada y es así como intercambian números de teléfonos. Mientras tanto Akiho le confiesa a Sakura su verdadero nombre y este es Cosmos que se escribe con el ideograma de otoño y Sakura o sea la flor del cerezo. Ahora las dos amigas tienen nombres de flor. Sakura queda sorprendida evidentemente. Por el momento Kaito no sabe de este secreto porque Akiho sigue enfadada con él y Sakura comenta que está bien porque ahora estarán juntos para siempre. Con una gran sonrisa de Sakura acaba la historia de Clear Card y el mensaje final es ya la versión completa del inicio. Cuando todas las cartas se hayan reunido será el principio tras el final y esta vez cierra con un principio para avanzar. Este fue el resumen del capítulo 80 y miren nada más qué linda coincidencia entre la portada del capítulo 80 del manga con el cierre del capítulo final de la historia clásica de Kart Captor Sakura. Ahora sí pasemos al análisis. Por supuesto este no será el último vídeo en el que hable sobre el final de Clear Card pero bueno vamos a sintetizar lo más importante. Lo primero es que tenemos un final feliz como se esperaba en relación a la trama principal que se propuso que es la relación entre Sakura y Akiho y lo relacionado con esta última. Como les comenté en el directo en YouTube y también en TikTok horas después de que saliera el capítulo del manga. Yo mantengo mi posición de que el final de Sakura sí me gustó que va directamente con la historia aunque también tengo varias cosas que puedo cuestionar pero eso sí va a requerir de mucho más tiempo así que lo voy a hacer en otro vídeo. Por eso no se vayan a olvidar de suscribirse aquí a Otaku Press y activar la campanita y si son miembros del canal podrán tener acceso a ese material antes. ¿Qué me gustó de Clear Card? Me encantó que por fin Touya y Kero interactuaran, que Fujitaka pudiera sentirse como un buen papá ayudando a su hija, que tuviéramos poquitos pero un significativo momento entre Sakura y Shaoran en este último capítulo y obviamente también estoy feliz por Akiho y Kaito. Sin embargo no todo está resuelto con estos dos pero de eso hablaremos al ratito. En general es el final que necesitaba Clear Card como serie, que sea el final que todos los fans querían, esa es otra historia pero afortunadamente todos ya sabemos que tendremos en marzo una historia corta y podríamos, ojo ojo con la palabra, podríamos tener allí también el final que los fanáticos queremos. Así que empecemos las apuestas sobre ese potencial epílogo porque también podría no ser un epílogo, ojo pero seguimos soñando como Sakura nos ha enseñado bien. ¿Y por qué sospecho de que podría ser un epílogo? Lo cierto es que en todo Clear Card tenemos guiños de Tsubasa Reservor Chronicle y por lo tanto también de Holic, pero estos últimos capítulos han sido mucho más evidentes y realmente dejan atrás este escepticismo que yo misma tenía de que nunca veríamos una conexión. Así que creo y sospecho que podríamos ver a Sakura entregar el báculo de la estrella como en el final del manga de Tsubasa o incluso saber que el hechizo que vemos en este libro es realmente el tatuaje de Fai o que tiene algo que ver con ese mundo. Recuerden que tanto Fujitaka como Sakura nos han dicho textualmente que el libro y la llave podrían llegar a otras manos, así que ahora es su turno, los leo en los comentarios. Regresando con la historia, muchas teorías locas estuvieron muy cerca o incluso acertaron, de hecho todo el manga tuvo momentos que tuvieron bastante significado en el futuro. Es decir, Clap nos ha spoileado desde el capítulo 1 de Cardcaptor Sakura Clear Card y si les gustaría un vídeo de todos esos spoilers que podríamos llamar y que nos comimos sin darnos cuenta, dejen en los comentarios por aquí que quieren ese vídeo y les voy a trabajar algo seguramente después. Yo creo que al menos los nombres de Akiho y de Kaito si fueron parte de lo que podríamos llamar esos spoilers así entre comillas. Akiho se llama realmente Cosmos y sabemos que su flor favorita es la Cosmos de chocolate o Cosmos chocolate como es conocida, aunque hay una gran variedad de flores con este nombre. Además hemos visto que esta flor aparece en varias escenas, incluso en la portada de los capítulos seguramente recuerdan este campo de flores con nuestras protagonistas en el capítulo 61 y no podemos olvidar que hasta mercadería oficial ya nos estaba gritando en todos los idiomas posibles que Cosmos era una palabra importante. Miren nada más estas imágenes y la verdad es que tiene muchísima lógica en el fondo porque los personajes de Clap y en Sakura también tienen mucha relación entre sus flores favoritas y sus nombres. De hecho en las tramas de las obras de Clamp siempre hemos notado el poder detrás de revelar tu nombre o tu identidad y si les gustaría un vídeo sobre eso no se vayan a olvidar de dejar un comentario por aquí abajito. Ahora el nombre de Kaito que es Crixto que se escribe así tal cual como ven en pantalla y que significa cristales en plural. Lo siento también como un spoiler un poco más casual. La pronunciación por cierto es la que he podido encontrar entre los conocidos que hablan francés pero si ustedes tienen alguna recomendación me la dejan también en comentarios. Hemos visto todo el tiempo un montón de cristales cuando veíamos a Sakura y Kaito y quizás eso pasó un poco desapercibido pero si tenemos que darle un significado obviamente podríamos recordar lo visto en la obra de teatro y es allí donde se nos presentó una mezcla de recuerdos entre los de Kaito, los de Sakura y los de Akiho y los cristales eran la base de ese mundo porque Kaito estaba detrás de eso y pues también lo hemos tenido en las portadas y en otras escenas del manga. Me gustaría por supuesto que tengamos un poco más de desarrollo en esa lógica pero bueno es un nombre europeo por lo que igual va de acuerdo con la historia. De hecho hablando de este shipeo de Akiho con Kaito o bueno de Cosmos con Crixto tenemos ahora la doble C en sus nombres y por lo tanto se asemeja mucho al estilo de la doble S de nuestra parejita favorita Sakura y Shaoran y por supuesto me encantaría que en el futuro quizás Kaito también mencione Cosmos como su flor favorita. Ahora para cerrar en cuanto a la misma trama les comentaba que voy a hacer un vídeo detallado de lo que creo que podría ser mi mayor crítica a Clear Card sobre todo este problema de dejarnos misterios abiertos sin resolver pero eso incluso en la serie original así que como que ya me las olía lo cierto es que en la trama aún creo que era muy importante saber algo de Momo. Sabemos ahora que las cartas Clear se quedaron en el libro de Momo pero siempre entre las teorías locas estaba la posibilidad de que se fusionara con las cartas Sakura o que incluso desaparecieran y creo que al final pasó de las dos cosas. Al final por supuesto estoy feliz de que las cartas tengan un poder exclusivo de Sakura y ya sabemos que este poder tiene la voluntad de la propia Sakura y eso me alegra muchísimo porque no tendremos estos riesgos debido a que ella sea muy poderosa pero aún así necesitamos algunas explicaciones adicionales y creo que Momo podría ayudarnos en esto y pues estoy esperando que llegue esa historia especial de marzo del 2024. Entre las cosas más triviales que por supuesto también se me ocurren si se dan cuenta pasó todo un mes en pocas páginas desde que Akiho anunciaba que se iba hasta que se fue realmente siendo Akiho la heredera de un clan poderoso sabemos que tenía dinero pero ahora que fue olvidada por esos malvados magos me pregunto de dónde va a sacar el billete para esos viajes con todo y Kaito a su lado. Eriol estará financiándolo también, qué buena gente es Eriol ¿verdad? También me queda muy presente el interés que tiene Kaito en enseñarle la magia del tiempo, la magia temporal a Shaoran. Fue divertida la escena pero también me da muchas ganas de conocer más, obviamente de ver a Shaoran entrenar y cómo es que la usaría y si podríamos ver alguna conexión de este poder en el futuro ya como líder del clan Lee. Por el momento necesitaremos la paciencia que ya cultivamos a lo largo de estos siete años. Como les comenté en el directo aquí en YouTube siempre voy a tener un lugar especial para Sakura en mi Kokoro y es que para mí ya no es únicamente una historia de magia, tenemos frente a nuestros ojitos un bonito recuerdo de lo que Sakura siempre ha sido. Una chica sí con magia, bastante optimista que siempre mira adelante y me gusta mucho ese mensaje de seguir adelante. Así que eso es con lo que yo me quedo de Clear Card. Muchas gracias a todos por seguir en estos siete años mis resúmenes de los capítulos de Clear Card y les anuncio que voy a tener los resúmenes en formato escrito también en el blog otacupress.pe. Allí los van a poder leer y revivir en cualquier momento y pues de esta manera cerramos el vídeo de hoy pero nos vemos muy pronto.